Los alumnos de las diferentes escuelas de la comarca demostrarán su preparación técnica para lograr un nuevo cinturón en esta disciplina. El tribunal estará formado por el presidente, el maestro Frank Díaz, el instructor internacional y campeón de Europa, Luis Familiar, el coach de la Selección Nacional e instructor de la Escuela San Roqueña, Israel Antequera, y el mundialista de 2016, Darío Jiménez. Estos dos últimos, también instructores internacionales. La cifra de alumnos se ve superada en más de 70 aspirantes en comparación con la edición del año pasado. No hay duda que el taekwondo du ITF goza de un gran momento en la comarca gracias al trabajo de los diferentes instructores que ejercen en la zona. Desde la Academia de Artes Marciales de los Barrios serán alrededor de 150 alumnos los que acudirán a examen junto al taekwondo du ITF Villaverde de los Cortijillos. Más de 60 pertenecen al Club Deportivo Dosan, siendo toda una revolución en el taekwondo en el municipio. El resto provendrá de las diferentes escuelas de Algeciras. La actividad se desarrollará en dos turnos separados para que las gradas del pabellón sanroqueño puedan acoger a la totalidad de familiares que disfrutarán de ver cómo sus pequeños taekwondistas hacen méritos sobrados para adquirir el nuevo y tan ansiado cinturón.